La Policía Nacional, a través de las unidades de excepcionales de tránsito y transporte en la Onda Vío Río Hermitaño, la Lizama, jurisdicción del municipio de Cimitarra, logró la captura de un hombre de 52 años quien conducía un vehículo tipo camioneta de servicio particular que cubría la ruta Manizales-Bucaramanga. Estamos hablando de un total de 355 mil dosis de estupefaciente que ha sido sacada de las calles. En el procedimiento fue lesionado uno de nuestros policiales con arma blanca, el capturado dejado a disposición de autoridad competente. El coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos aseguró que en el procedimiento resultó herido uno de los policías con arma blanca. Actividades importantes realizadas en el sector de La Paz, exactamente San Pedro de La Paz, perteneciente al municipio de Cimitarra, Santander. Invitamos a toda la comunidad que nos siga brindando información oportuna a través de las líneas de emergencia 123, los números únicos del cuadrante. Las autoridades invitan a la comunidad a brindar cualquier tipo de información que permita a tiempo la protección de la comunidad a través de los números del cuadrante 123.